Buenas tardes a todos, como todas las tardes estamos acá analizando todos y cada uno de los puntos de nuestros artículos de la Constitución, en este caso de la Provincia de Buenos Aires. Podés encontrar en este canal de YouTube desde el preámbulo hasta el artículo 129 de nuestra Constitución Nacional, toda la Constitución Nacional y ahora estamos analizando los artículos de la Provincia de Buenos Aires. Estamos con el artículo número 13. El artículo número 13 lo tenés que leer en concomitancia con el artículo 14 y el 23 de la Constitución Nacional porque ellos hablan del otro concepto que sería el círculo que cierra del artículo número 12. En el artículo número 12 hablamos de igualdad, ahora en el artículo número 13 hablamos de libertad que tiene que ver con esos conceptos de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. A veces parece que las fraternidades se olvidaron un poquitito los teóricos, pero evaluaron mucho el tema del concepto de igualdad y de libertad. El artículo número 13 reza sobre las libertades en la Provincia de Buenos Aires y dice lo siguiente, la libertad de expresar pensamiento y opiniones por cualquier medio es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, actividad de la libertad básica de los individuos. La legislatura no dictará medidas preventivas ni leyes o reglamentos que coarten o restrinjan o limiten el uso de la libertad de prensa. La libertad de prensa y de opinión es irrestricta. Después, por supuesto, irrestricta en todas sus esferas. Vos no podés limitar la libertad de expresión ni de manera directa, es decir, que no pueda opinar alguien, ni de manera indirecta. Por ejemplo, no darle papel prensa a determinados medios o señales de radio para que ellos no difundan sus ideas. Eso es una manera indirecta. Solamente podrán calificarse de abusos de la libertad de prensa a los hechos constituidos de delitos comunes. La determinación de sus penas incumbirá a las legislaturas y su juzgamiento. Irá a los jueces y tribunales ordinarios. Mientras no dicte la ley correspondiente, se aplicará sanciones determinadas por el Código Penal de la Nación. Por supuesto, vos tenés todo el derecho a decir lo que quieras, pero también es plausible de alguna sanción si cometés un delito o una injuria. Alguien se puede sentir injuriado. Hay un famoso fallo, uno de los primeros, el fallo Balvin, que también te lo explico en estos videos. Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes. No se podrá secuestrar las imprentas y sus accesorios como instrumento del delito durante los procesos. Se admitirá siempre la prueba como descargo cuando se trate de conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos. Entonces, este artículo claramente habla de la libertad de prensa y de la libertad que en la provincia de Buenos Aires debemos gozar todos. Y lo que dice es que los delitos de prensa nunca serán flagrantes. No, por supuesto. Y tampoco se puede secuestrar imprentas ni nada por el estilo como un medio de acción judicial. Así que el artículo 13, como bien te dije, es concomitante con el artículo 14 y el 32 de nuestra Constitución Nacional y es complementario del artículo 12, del cual hablamos en este canal de YouTube. No solo por acá nos podés mirar, sino también nos podés escuchar por Spotify en la Constitución Tomamate donde analizo todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Si te sirve, seguí, poné like y comentáselo a tus amigos porque todos tenemos que ser mejores ciudadanos y conocer nuestras normas, nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Nos vemos en la paro de hoy.